No me gustan vernos, borra, 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 borra Yo te lo sé, y yo, te me estás matando Si te amo, si te amo Me enreda y me arruina llora a ti Si te amo, si te amo Si te amo, si te amo Me enreda y me arruina llora a ti Si te amo, si te amo Si te amo, si te amo Si te amo, si te amo Me enreda y me arruina llora a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!